Hola que tal amigos de RR Noticias que están en la web y en las redes sociales, estamos ya en esta tarde de miércoles y hay mucho para compartirle. Informarle que los gallos blancos de Querétaro oficialmente se quedan en este municipio, cuando menos hasta el próximo torneo y las autoridades estatales están a punto de renovarles el convenio para la utilización del estadio Corregidora. Vámonos ahora con más de la información, la vacuna Kivax 17.4 está contra el COVID-19 desarrollada por la Universidad Autónoma de Querétaro, ya está en etapa evaluatoria, lo hacen ante instancias del Instituto Politécnico Nacional y se espera que en breve pueda ser ya producida en masa y aplicarse en México. Vámonos ahora con más de las noticias, asegura el gobierno federal a través de la Secretaría de Salud que no van a cerrar las instituciones de salud mental de este país, lo único que va a pasar es que no se va a permitir encierros involuntarios, la persona que requiera de atención psiquiátrica tendrá que estar de acuerdo en ser internada, según han dado a conocer el día de hoy. Y en temas internacionales, la OMS, la OMS en Europa concretamente, está llamando a la solidaridad, pero también a mayor comunicación en torno a la llamada viruela del mono, 1.500 casos ya se han presentado tan solo en la Unión Europea, según refirió Hans Kluch, el director de la OMS para Europa. Soy Daniel Almanza y te invito a sintonizar de lunes a viernes a partir de la 1 de la tarde, la segunda emisión de RR Noticias, tu espacio informativo de confianza, aquí en Top Music 91.7 de FM.